La señora ministra, estamos hablando también para el censo inscrito artesanal. Ya está, ya está, ya está presupuestado. Perdón, perdón. Vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo. Vamos saliendo, vamos saliendo. Vamos saliendo a la prensa. El presidente de la República disfruta en estos momentos un helado de aguaje, un chupete de aguaje típico de esta zona, donde también han tenido la oportunidad de realizarle la explicación de los trabajos en la promoción y el consumo de los peces de la región, así como las capacitaciones en preparación de alimentos que se está realizando a través del Ministerio de la Producción y la Dirección Regional de Producción de Loreto. El presidente continúa su recorrido en las instalaciones del tambo. El próximo ambiente a visitar será el ambiente del Instituto de Defensa Civil, del centro de emergencia, donde se tiene ya el aprovisionamiento de materiales y equipo de emergencia frente a desastres naturales. El mandatario conversa con la Ministra de la Producción para ver si también se pueden implementar programas de acuicultura en producción, crianza y producción de paiches. Hay que recalcar que en este lugar hace bastante calor, estamos por encima de los 30 grados y estamos prácticamente acá, ya. Va a ingresar ahora al centro de emergencia, donde le van a realizar la explicación de los aprovisionamientos que se tienen para poder atender de manera inmediata las emergencias. ¿Quién tendría que dar? ¿El gobierno regional o el alcalde? El alcalde darnos más área de terreno. Y acá se tiene que hacer 100 elevados, porque en este caso no puede llegar. Vamos a comenzar para 100 metros más. Sí, necesitamos bastante más. Bueno, danos si quieres unos... Mira, si tú nos das unos 500 a 1.000 metros, como estamos pidiendo, nosotros te coberturamos más cosas. Ya, ya. No es para nosotros, te llenamos, te ponemos la infraestructura y eso queda... Pero porque cuando sea un ministro en México nos queda 35 por 50, nos han pedido a ese ritmo, de todo ese ritmo más allá. Está bien, está bien. Pero si ahora nos peden más, la se ha llegado por el ritmo, más rápido. Está bien. Bueno, ¿qué funciona? ¿Algo más? Bueno, usted ha tenido una reunión con la agencia de México, ¿no? El founder de la Corporación Alemana. Ah, ¿cómo está? Y entonces, uno de los temas ya de la acción aquí es de Valles, ¿no? Y cómo se puede cooperar mejor. Entonces, la embajada y algunas empresas alemanas han decidido donar este equipo aquí para establecer un equipo de energía solar en un tambo para ver eso como una alternativa también a una generación normal. Bueno, ya, ¿esta es energía solar? Esto es energía solar, los paneles que están ahí en el techo, ¿no? Eso es el cargarol, eso son las baterías, porque son baterías ya más avanzadas, libre mantenimiento, no hay que echarle agua como en las baterías normales, ¿no? Y también se ha instalado, eso es el inversor que produce la electricidad como lo tiene en su casa del día, ¿no? Y ahí se han cambiado también los focos, esos son ya focos LED, que son todavía más ahorrantes que los focos normales. Claro. Consumen la mitad, ¿no? Igual como afuera, también, ¿no? Esos son los normales ahorrantes, esos son LED. Entonces, este es el ahorrativo normal y eso ya es el más avanzado, ¿no? Este es el más ahorrativo. Más todavía, ¿no? Claro, es la ventaja de esta tecnología que cada día hay más... ¿Estos hay comerciales, o no? Esto ya hay comerciales, pero son muy caros todavía, ¿no? Para eso se ha instalado también. Se ve que hayan ruido como un huevo. En toda la casa, ¿no? Está bien. Bueno, y lo que es interesante también tomar para las casas son... Bueno, normalmente, todos esos sistemas se instaló aquí también en algunas casas que ya hay 6, 7 años, ¿no? Pero se necesita batería, necesita mucho mantenimiento. Esto es un sistemita pequeño que vale... Hay aquí en el mercado 150 zonas que se puede instalar en una casa. Hay un envío y aquí hay una conexión para un radio, para una... ¿Y esto con qué es el dinero? Con esto. ¿Es como un cargador? ¿Eso es el cargador? Eso es todo. Aquí está todo adentro. La batería, el cargador. Exacto. Todo lo que está aquí, en este sistema, está aquí dentro. Y en el bovino. Entonces, una persona... Esto es el... Esto es el... Esto es el... Esto es el sistemita. Esto le quería... Le quería regalar esto. Ah, muchas gracias. Esto aquí dentro está, ¿no? Eso es todo. Eso se puede entregar a una familia. Se lleva a su casa, se instala. Lo pone este panelito. Su techo y tiene luz en la casa. ¿Viene con el panelito? Eso. Todo está aire. ¿Y este par? 150 soles en el mercado del líquido. Me lo voy a llevar porque quiero que me... Tiene lámpara LED, ¿sabes? Quiero que me vean ese estilo. Lámpara LED. Esto se resume el nexo entre energías renovables e inclusión social o impactos sociales. Quiero que me vean esto. Con las límpas de lámparas podemos tener, en vez de los... De los tetromax, los lamparines. Exacto. Claro. Y como tiene batería, la lucha también funciona. Esa lámpara apunta al reemplazo directo del mechero de petróleo, que no se usa carrosales, sino petróleo para iluminar. Y eso origina un hollín. Y es lo que apunta básicamente a esa la sustitución. La duración de la batería... ¿De cuántos años de estructura? No, de cuántas horas. Bueno, esto aquí está... Bueno, no está duramente lleno, ¿no? Ahí está. ¿En tu momento? Muestra el tiempo que todavía... ¿Cuánto día? 5 horas 40. Cuando está completamente cargado, tiene 3 golpes. En su nivel más alto, 8 horas. Hasta 50 horas, en su nivel más bajo. La manera que carga durante el día, lo lleva a la chapa. Muy bien. Be high, sensei. Pero, por favor. Soy el director de la compresión alemán. Bueno, le voy a encantar. Muchas gracias. Bueno, y tenemos las cocinas mejoradas, por eso le va a haber. Ya la vi. Ya la vi, ya la vi. Sí. Ahora, ¿qué cantidad de electricidad producen los paneles? Bueno, estos paneles aquí, pero claro, se puede ampliar, o sea más chiquitico, es 3.5 kilovatios a hora, ¿no? Que es... Diario, ¿no? Diario. 3.5 kilovatios a hora. 1,2 kilovatios pico. Es el... Sí, pero funciona con estas lámparas, con algunas computadoras, se puede funcionar. Pero ahí, claro, se puede ampliar, se puede ampliar la batería, se puede ampliar. Esa es la ventaja de estos sistemas, siempre se puede ampliar, achicar, conforme lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Saludos a la opinión. La canciller, la canciller, la canciller, la canciller, la canciller, la canciller, la canciller. Va a viajar a Chile, para encendiar. Va a venir a Chile ella. Muchas gracias. Va a venir. Gracias. 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 No voy a ver la antena. ¿Cuánto está aproximadamente esta casa? Trece mil solares. Queremos hacer una pequeña baranda acá, para que se sienten ahí al tomar sus cafecitos. Como un solar. Una terracita. Agrégale su terracita para los dos lados. Pueden sentarle su mesita. Y su atardecer. ¿Está bien? 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 La principal parte de la investigación es que nosotros podemos determinar aquí en los lugares que se está en el mundo. En los lugares de la comunidad, ahorita se está en el mundo en la frontera, 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 en la frontera. Por diferencia de imágenes, nosotros podemos saber con cuánto tiempo se desplaza una nubosidad. Si es que está generándose, si está... Esto nos permite también integrar los modelos de insumos a modelos de cronóstico y a través del monitoreo hidrológico puedo saber si es que un río ha crecido o ha disminuido. Eso nos ayudaría a prevenir vías, material que pueda ser inundable. Exactamente. Fíjate, tenemos unos sectores de alerta allá que están en prevención, en río... El río de Tutayal ya está en alerta roja, ya está inundado en la parte sur, alerta naranja, ya está llegando... Hay que avisar a la población de Requena, entonces. Exactamente, ya está llegando a la ciudad de Iquitos. Este es un bolsón de aguas que se encuentra en desplazamiento y que lo vamos siguiendo a través del monitoreo hidrológico, lo vamos siguiendo. Esto lo remitimos a todas las instituciones sectoriales, para que ellos tomen las competencias del caso. Y acá mismo, como acá está la estación, ¿en tiempo real se tiene eso? O sea, no hay que operar ni siquiera en la ciudad de Lima o en el sistema central. Exactamente. Acá se está trabajando, hay un centro regional de pronóstico, como prevención. Trabaja coordinadamente con el gobierno regional, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, a través del INDECI, y ellos lo transmiten a los sectores. Así que también el Senami tiene una red de usuarios que directamente también les transmite en forma virtual a las seis de la mañana. Toda la información, a través de los pronósticos, detallados, con un nivel de alerta. ¿Usted va a residir acá o va a venir, federicamente, cómo ha quedado? No, acá estamos en la estación de sectora. Esto se conecta en tiempo real con nuestra sede de Iquitos, y a su vez, ahí, nosotros lo procesamos, y antes de las ocho de la mañana estamos tratando de un pronóstico regional, y antes de las seis de la mañana un pronóstico hidrológico. ¿Todo esto automáticamente? Automatizado. Le han hecho la explicación al Presidente de la República de cómo funciona el sistema de prevención del Senami, que mediante las alertas de lluvias pueden prevenir inundaciones y así alertar a las poblaciones para que se puedan tomar las medidas preventivas.